El subo en Buenaventura el ministro de Agricultura fue la ocasión para hacer una serie de compromisos con las personas vinculadas con la actividad pesquera, tanto pesquera industrial como artesanal. Allí anunció que los pescadores no van a estar solos y que van a ser cobijados por una serie de proyectos que se esperan se consoliden en una política pesquera. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Irago Rivalencia, en un recorrido con los dirigentes de los pescadores artesanales y de cabotaje por toda la bahía de Buenaventura, buscando con esta acción presentar los resultados en las propias regiones y apoyar directamente a las comunidades en la solución de sus problemas. En el evento, una vez más, se comprometió a cumplir con la política pesquera, ejecutando un presupuesto de más de 100 millones de pesos. Un presupuesto, el presupuesto más grande de la historia para el sector pesquero se da este año con 120 mil millones de pesos. Gran parte de esos recursos tendrán que beneficiar a Buenaventura. Y ponía ejemplos de cómo con inversiones muy simples, reales, no más estudios, no más diagnósticos, nada, que a la gente le lleguen las cosas concretas. Y eso es lo que queremos hacer. El compromiso es que vamos a, en ese presupuesto, no se puede decir en términos presupuestales, a ejecutar, pero sí a comprometer el presupuesto del ministerio de aquí, del mes de febrero al mes de mayo. Porque en enero se acabó la habladera y empezamos la sembradera. En el tema de los pescadores empezamos la pescadera. Así que de aquí a mayo yo aspiro a que el 100% del presupuesto asignado a Buenaventura ya esté coordinado con los convenios y suscrito para la ejecución que se puede hacer desde las organizaciones pesqueras directamente. Expresó que los pescadores no están solos, pues PES de las diferentes dificultades se van a cumplir con un presupuesto especial para las comunidades afro, al igual que la aprobación de recursos para el desarrollo de proyectos destinado a mujeres. Los recursos ascienden a los 6 mil millones de pesos. Hay un presupuesto especial destinado a las comunidades afro. Por primera vez en el Ministerio de Agricultura va a ser así. Y además de eso hay una decisión política de que mínimo el 30% del presupuesto tiene que beneficiar a las mujeres. Así que las mujeres que nos están escuchando presenten sus proyectos rápido para poder incorporarlos al plan de acción y ejecutar este presupuesto como queremos hacerlo antes del mes de mayo para que no nos cojan la ley de garantías y otra vez estemos 6 meses parados en las entidades territoriales. La autoridad agregó además que ya ha expidido la resolución por el Ministerio de Minas para el subsidio del Ditzel Marino para los pescadores.